Un momentito que voy a beber un poquito más de agua ¿Qué pasa peceros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal peceros Y bienvenidos porque hoy peceros Hoy os traigo un vídeo en colaboracao Con mi querido Senai Muy buenas Senai ¿Estás por aquí? Pero madre mía claro que estoy aquí Grande, grande Senai Bueno peceros, antes de empezar el vídeo por supuesto Tenéis el link del canal de Youtube de Senai En la descripción, ¿vale? Así que por favor pasaros por ahí Madre mía Pasaros por ahí Y yo que sé, mirad a ver el canal A ver si os gusta y por supuesto Suscríberos al canal de Senai Y bueno, os vamos a contar el vídeo de hoy Y lo que vamos a hacer es Lo que veis aquí, la práctica diaria De anotación 2 contra 2 Del Touchdown Aprovechando que el Touchdown ahora mismo está muy chulo Y lo que vamos a hacer Está guapo, ¿a ti te gusta o no? Sí, sí, la verdad es que Para un minijuego que han hecho La verdad me parece bastante Bastante currado la verdad, no sé No, yo pienso es eso Que es como si fuera un Como tú dices Un minijuego del gran juego Clash Royale Así que a mí me parece Perfecto, está guay Es para pasar el rato además Así que chulo Y además también puedes hacer Dos contra dos con amigos Así que eso también se agradece Sí, la verdad Y te lo puede pasar muy bien Pues mirad, peceros Esto va a ser un pequeño reto O dilo como quieras Pero únicamente Challenge 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 Touchdown Eh, pues me gusta El Challenge del Touchdown O el Touchdown Challenge El Touchdown Challenge Me gusta Y lo que tenemos que hacer Peceros Es únicamente escoger La carta De la derecha Y yo izquierda Vale Eh, tú izquierda Y yo derecha Vale, me parece perfecto Eh, no sé cómo va a salir Peceros No sé cómo va a salir Pero bueno Le tenemos yo ¿Tú qué crees? Es que va a salir mal Me da a mí, eh No sé Da igual Vamos a probarlo Venga Invítame a la práctica diaria Esta y vamos a darle Venga Batallita Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a subir un poquito El volumen Que eso me gusta Vale Igual Eh, yo por la derecha Tengo el cañón ¿Tú qué tienes por la izquierda? Yo el tronco A la izquierda O sea, el tronco Lo tengo a la derecha Lo quiero coger Pero tengo descarga Descarga No, descarga Vale Yo cañón Yo por la derecha Tengo el duende lanzadardos Yo el... La choza Bueno, está bien Me gusta, me gusta Venga Mira, ahí esto Y el espiritillo Vale Buah Le estamos dando Mira, le he dado el verdugo Ahora le doy la princesa Yo con el bombardero Me cago en la leche Y... Y yo me quedo ya Con las arqueras Vaya mazo Vaya mazo No, no No va a salir bien Esto está perdido, tío Esto... Bueno, no Vamos a intentarlo Tengo que intentarlo Tengo que intentar Nunca digas nunca Y vamos a probarlo Ve, eh Tengo... Tengo el globo bombástico Me gusta, me gusta Vale Eh... Vale, empezamos bien por aquí Vale, eso está bien Hostia puta Vámonos Vámonos Venga, eh Venga, que se puede Buenísima Buenísima Sí señor Está bien, está bien ¡Oh! ¡No pasa! No estaba... No estaba... No se estaba moviendo ¡Epa! ¡Uy, uy! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Pero si le estamos dando todos ahí Pero qué mentiroso ¡Oh, shit! Me da como un pájaro Vale, ahora tengo el cañón aquí en mano Así que tú tienes la choza Vale, vale, vale 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 Voy a meter el baby dragon por aquí ¡Buah! Te lo juro que... Claro, es que le he dado eso Es que no había otra No pasa nada, no pasa nada Vale, metemos arqueritas A ver, que defienda el... El baby dragon Mira, voy a hacer... A meter aquí un rayo Placa de placa Y... ¡Uy! Le llevo a dar Le llevo a dar Y eso está muerto reventado Sí Pero no Vale, ya creo que van, ¿eh? Bueno, no Ya con la choza A ver, a ver Eh... Cuando vean montapuercos Meto yo el cañón de... El cañón Iba a hacer el cañón de eso ¡Uy! ¡Uy! ¡El espíritu! ¡Mira el espíritu! ¡El espíritu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grandes! ¡Esa es mentira! ¡Qué mentirosa! ¡La mosquetera! La mosquetera, sí La mosquetera, sí La mosquetera tampoco Me cago en todo ¡Uy! Como... Llega, llega a llegar ¡Vamos, veli, dragon! ¡Ey! ¡Tatsun! Grande, grande Vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien Venga, venga, venga Una... Uno a uno Uno a uno Estamos bien, estamos bien Peceros, ¿eh? Vamos bien Venga, va Méteme el pontapuercos Venga, venga No me lo metes Bueno, hacemos lo mismo ¡Oh, shit! Vale, creo que es la mejor El pontapuerco, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Cómo estoy para eso? Y... Como te hagan rayo o algo, ¿eh? No joden Ya ves A ver, yo voy a meter aquí El cañón, obviamente Vamos a ese cañón Por favor No le de lo... No le de... No... ¡Ush! Bien, defendido Defendido, defendido Está defendido, está defendido Está bien defendido Sí, señor Está bien defendido Estamos diciendo ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Oh, shit! ¡Ay, Dios! ¡Oh, shit! ¡Uh! ¡Uh! Vale Vale, vale Vamos bien ¡Oh, shit! ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? No tengo nada No tengo el insinio Bueno, espérate Vale, dale, dale, dale No, 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 no ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Descarga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos, estamos, estamos ahí ¡Cuidado, cuidado! Vale, yo meto pandilla Meto yo la pandilla Vale, tú metes esto Perfecto Estamos bien, estamos bien ¿Eh? Estamos bien Creo que no lo defiendes Sí, sí, sí Meto yo, meto yo pandilla Meto yo pandilla Vale, perfecto Perfecto Metemos aquí el duende Lanzadarros ¡Hijo fruta! ¡Hostia! Oh, me ha destrozado ahí Me ha destrozado ahí ¡Qué mala suerte! ¡Hostia, el golem! Que no me he dado cuenta Venga, meto yo el cañón Meto yo el cañón Está defendido Está defendido Vámonos, vámonos Meto el baby dragon, ¿eh? Meto el baby dragon Para que coja un poquito de tank Dale, 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 dale Vamos Esa máquina buena Esa máquina buena Vámonos Vámonos Arqueritas por aquí Vamos, Arqueritas Buenísima se descarga ¡Ojo por la derecha! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! No, no, no No pasa, no pasa No puede pasar No pasa No pasa ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Metemos aquí un rayo! ¡Oh, shit! ¡Grande! Y no lo has visto Pero he metido el rayo A full Por si me metí alguna cosita ¡Oh! ¡Brutal, peceros! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¿Cómo puede ser eso? ¡Hemos ganado! Bueno, lo sé, la técnica del ninja yo que sí La técnica de la derecha e izquierda, me gusta, me gusta ¿Vamos a probar otra o qué tal? Hombre, y por supuesto Vale, vale, eh... Venga, le damos, eh, vale, pues vamos a hacer lo mismo Yo por la derecha, él por la izquierda Vale, mira, eh... Bebé dragón, me gusta Torre infernal Me gusta todavía más, el problema es que se va a quedar ¡Buah! La choza de bárbaro se queda y el de la bruja nocturna ¡Oh, bueno, la bruja nocturna está a mi derecha! ¡Ah! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Valgo eléctrico! Vale, yo me quedo con esqueletos Y él se queda con espíritu de veneno Eso no me gusta ¡Uuuh! ¡Ostras! Eso no sé si es bueno Me quedo yo con el cañón Con el cañón este de mano, o como se llame Y ahí se queda el de rueda Y él se queda el verdugo Me cago en eso, eso no me gusta No, pero el cañón de rueda mete, eh Sí, 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 pero es que se queda con el cohete Y yo me quedo con el veneno Hostia Bueno, el veneno va muy bien Porque a la que yo vea La choza de bárbaros, te juro que le meto ahí un venenazo Yo le he dado a bruja Vámonos, eh Vámonos Venga Oh, tengo curasado Curasado ¡Uh! Me he echado que lo habías metido Venga, eh Vale, metemos aquí duendes Vale, para defender esto Perfecto, mira ¡Qué chofero, tío! ¡Toca, toca, toca! Metemos esto por aquí ¿Tú qué tienes? ¿Tú tienes la torre, verdad? Sí Vale, pues vamos a probar Si metemos ahí la torre guapa Vamos, eso Eso está bien Vamos, cañón con ruedas ¿Qué te pasa? Que vas muy lento Estaba yendo muy lento el tío No sé qué te pasa Ah, vale, creo que no tenía exil Oh, tengo la lápida ¡Oh, tengo la lápida! Perfecto ¡Hostia! Vale Eh Eh Pica Me duele por dentro Opa, 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 opa Vale, dale, dale, dale ¡Oh! Llega a dar el dash Llega a dar el dash Y eso estaba perdido, eh ¡Eso es cañón! Uy, es un cañón Vale, vale Mira, metemos lápida por la derecha Meto lápida por la derecha Meto lápida por la derecha Yo tengo dos Así que voy algo mal ¿Vale? Venga, eh Vamos, vamos por la izquierda Esa princesa es buena Esa princesa va a ser perfecta Vale, baby dragon Baby dragon Vámonos a darle con el baby dragon Vale, tiene doble choza No pasa nada Creo que le podemos dar fuerte ¡Oh! Tiene rayo, hijo fruta Metemos los escritos No, no, no Vale, está bien Estamos bien, estamos bien Estamos más o menos ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡La choza! ¡Me cago en todo! ¡Qué mentira! ¡Eso es mentira, hombre! Eso es mentira Bueno, no pasa nada Se puede remontar, eh Se puede remontar, vale Eh... Vale, sí, sí, sí Mételo, mételo, mételo Mételo directamente Mételo directamente Vale, metemos esto por aquí Y ya ves ¡Hostia! Mira, 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 mira Vale, para eso es solución Vale, vámonos Vámonos Y voy a meter aquí Tengo el veneno preparado, eh Tengo el venenito preparadito Vale Y yo tengo la curazao La curazao Vale, voy a meter aquí la lápida Vamos a esa lápida, eh Vamos a meter... No, no, no llega eso No llega, pero... Bueno, lo ha aguantado Sí, lo ha aguantado dentro Por lo menos Vamos, 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 eh Vamos, 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 eh Vamos Venga, venga, venga Que se puede defender Se puede defender Duendes con lanzo, por favor Vale, vale, está complicado, eh Está defendiendo Vale, está complicado Pero eso puede, eh Vamos que se puede Vamos a esa... Eso que se peta Se peta, eso peta Eso peta Eso tiene que petar Eso tiene que petar Eso tiene que petar Lo defiendo Sí, defiendo Baby Dragon Meto el Baby Dragon por aquí Y... Madre mía Está complicado Está complicado, eh Está complicado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos a probarlo Vamos a probarlo Venga, 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 venga Esto por aquí Está lápida por aquí Metemos esto por aquí Está bien Es acurazao Está bien Buah, tiene rayos Encima tiene rayos Eso es... Tienen hasta rayos Eso es jodido, eh Eso es bastante jodido Oh, no le estoy dando la choza, tío Qué putada Por favor Dios santo No, no vienen Está un poco perdido Madre mía Que tiene que estar Venga No Let's down, tío Tenemos hasta 10 segundos Para hacer un double touchdown Se puede Se puede Madre mía, tío Madre mía Vámonos Vámonos a full Con todo Qué va, tío Qué va Hostia Bueno, no pasa nada No pasa nada Una O sea, hemos ganado una Hemos perdido una Así que vamos a ver Si podemos ganar una Y así nos quedamos con dos victorias Y una derrota Aquí creo que... No, no hay derrota Oh, no hay derrota No, no, no hay derrota No hay derrota Pero realmente es como si hubiéramos perdido ¿Sabes o no? Sí O sea, realmente cuenta derrota Aquí no, porque esto son prácticas Pero si ves el desafío Solamente cuenta como derrota Si te hacen los tres touchdowns Eso yo no lo sabía O sea, si tú te haces Yo qué sé Quedas un 2 a 1 Y pierdes Tú igualmente te ganas una corona ¿Por qué? Porque has hecho un touchdown Eso está guay Ah, vale Yo digo Se me bugué un día Que llegó al límite Y se pasó de la línea Y digo, pero bueno Son victorias coronas Son touchdowns Pero simplemente que aquí lo ponen como coronas Pero bueno, lo mismo Vale, invítame Hacemos ya la última Empeceros Y a ver A ver si podemos ganar Que yo creo que se puede ganar Ahora otra técnica Otra técnica No, no, no La misma, la misma A mí me da perfecto Uno derecha Y otro izquierda O sea No, no, no Yo me quedo con la derecha Que veo aquí una bandida Yo bien Que no la bandida Venga, yo derecha Bandida Uh, que bien Bruja Bueno, pasa nada Uh, torre tesla Que está muy top Vale, tienen Vale, perfecto Tienen el montapuercos Y el verdugo tenemos nosotros Vaya pedazo de mazo Que me ha quedado De queñar Vale, vamos bien Vamos bien Cuando veas el horno Le metes un cohetazo Sí Vaya Pero inminente A ver Vale, tienen rayo Eh Tienen rayo ¿Contra qué lo pueden utilizar? Pues contra Ostras Pues no sé No sabía qué Contra el verdugo No Sí, contra el verdugo Yo creo que sí A la que vean Choza, verdugo Vale Si metes la choza Por la derecha Yo meteré el verdugo Por otro sitio Por si acaso No vaya a ser que O lo van a usar Para también Si lanza Bueno, si yo lanzo El sabueso Lo van a lanzar Sabueso y otras tropas Ojo, ojo Peceros Tengo Mega caballero Y ariete Ni La, la, la La han cagao La han cagao La han cagao duramente La han cagao duramente Vale, vale, vale Vale Yo meto el El mega caballero Por aquí Vamos Placa Ya está Esto ya está Esto ya está ¿Cómo te paras esto? Ahora va a meter aquí Un algo Un rayo Bueno, da igual Que meta el rayo No se muere No se muere No se muere Estamos ahí Salta Salta mega caballero Salta Y placa Le damos Esto está chetao Esto está chetao Peceros Esto está chetaísimo Lo quiero el mega caballero Y no me toco nunca Madre mía Madre mía Esto está Esto está Esto está Vale Eh Venga Meto aquí la brujita Por ahí Venga Ojo Vale Tengo torre Tengo torre A ver Protege tú Lo demás Tenemos un verdugo aquí Venga Dale Perfecta Vamos cárgatelo Oh no te lo he cargado No Pasa nada Dale Te lo cargas Vamos verdugo Vamos verdugo Es grande Uff Mira Aríete por la izquierda A ver que tal A ver si funciona Vámonos eh Vámonos 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 Ojo Ojo Que lleve Oh Ojo Oh se pega Oh se pega Vale 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 Oh Vamos Grande Grande sabueso Grande El sabueso también está muy Está muy top Está muy top Aquí en el touchdown El sabueso está muy top Vale a ver Estamos a punto de hacer el triple touchdown Vale Vale meto yo por la izquierda Verduguito Si voy a lanzar yo también por aquí Vale Vamos Porque no solo Vale Vale mega caballero otra vez Y ya verás tú Hostia Es que no hace ni falta El mega caballero aquí No hace ni falta Vale Voy a meterte aquí Los murciélagos Está todo defendido Está regalado Peceros 0-3 Aquí lo veo Voy a meter aquí Un pedazo De zap Que lo vas a flipar Mira mira Placa Placa No se que hace Nando el mega caballero No lo entiendo Madre mía Pero que se han cogido Yo no entiendo Que cosas se han cogido Mira Touchdown Touchdown Por el duende Con lanza nene Pues perfecto No Mega partida Senai Mega partidaza Si señor Me encanta lo del chat Buena partida Me he jugado Jaja La mejor táctica La mejor táctica Es ganar Oh shit Si Me gusta Mira ves Yo tenía dos coronas Y como hemos hecho tres Ahora tengo cinco coronas He ganado de la práctica Diaria 300 de oro Y encima Me queda un Solamente una coronita Para el cofre de coronas Así que No está tan mal Tengo ganas Tengo muchísimas ganas De a ver si Yo que sé De aquí un tiempo Hacen esto en plan Competitivo ¿Sabes o no? Yo creo que lo harán Yo no sé si Lo dijeron en algún sneak peek O algo así Pero creo que lo dijeron Estaría guay Es como en dos versus dos Dijeron Esto va a ser por mes Y al final Mira lo han hecho permanente Y al final Claro Normal Pero bueno Peceros Hasta aquí El vídeo de hoy Espero por favor Que os haya gustado Un montón Y si es así Pues ya sabéis Dale like Compartid el vídeo Suscribiros Like Y si os acabáis De suscribir Abajo Hay una campanita Que si vosotros le dais Cada vez que yo Cuelgue un vídeo Os va a llegar Un correo Diciendo La pecera tonta Ha colgado Un nuevo vídeo Así que ya sabéis Peceros Dale a la campanita Porque si no No sabréis Cuando cuelgo vídeos Ni directos Así que peceros Por favor Si os ha gustado Esta colaboración Con mi querido Senai Por supuesto Tenéis en la descripción Su canal de Youtube Así que Mirad su canal Y si os gusta Su contenido Suscribiros Y apoyarlo Muchísimo ¿Vale peceros? Y Senai Pues nos vemos Próximamente Espero por favor Que te lo hayas pasado Muy bien ¿Te lo has pasado bien? Sí, sí Ha estado guay Ha estado guay Bueno Como estáis viendo Estoy haciendo ya Bastantes más directos Me lo estoy currando Bastante Un poquito más Así que espero Que disfrutéis Todos de los directos Y si vosotros Si vosotros tenéis un canal De Youtube Pero realmente Pensáis Que es un buen canal De Youtube Que sois Pues como yo Muy constantes Con vídeos O directos Que lo dais todo Y que no es un canal En plan Rata Por decirlo de esta manera Decime alguna cosita Ah, eso duele Pero el tuyo no No te lo digo a ti Que lo veo afectado Pero si de verdad Necesitáis algún tipo De colaboración O algo Yo creo que Podríamos hacer Algún vídeo Si queréis ¿Vale? Pero sobre todo Yo me la de vuestro canal Pero sinceramente Si no me gusta O veo que no es Apto Por decirlo de una manera Os diré que no ¿Vale? Así que no os enfadéis Y no me dejéis un dislike Pero bueno Pazeros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Adió Pájaro Pájaro